¡Sigue la rumba! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bueno, Marco! Cuando veis de perenque de todo se olvida No le importa la gente que vaya a hablar Ella goza de ritmo con gran sabrosura Reina del baile que ambienta el lugar Mira, 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 mira Vamos a hablar con camina Se mena tan fuerte que sus chadritas se quiere quedar Mira que llegó la bailadora Se mena como una licuadora Ella baila tan grande, nada la puede igualar La bailadora, la licuadora Todo el mundo baila y con ella el ritmo es la licuadora La bailadora, la licuadora Con la mano arriba, con el mundo arriba, la mano 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 Una aguña a la mujer ¡Venga, venga, venga, mujeres! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Que no bailen las mujeres! ¡Dale, dale, dale, que dale! ¡Dale, dale, dale, que dale! ¡Dale, dale, dale, que dale, que dale! y para ti, yo quiero estar, yo soy para ti, y tú para mí, amarradito a ti, vengo de ti, aficiar a ti, así como dices, tú me tienes mal. Tú me tienes loco. Tú me tienes a mí, loco y aviciado, me quiero, no, estoy desesperado. Tú me tienes a mí, loco y aviciado, me quiero a mi lado, estoy desesperado. ¡Feliz fin de semana! ¡Tú me vienes mal! ¡Feliz fin de semana!